Este próximo sábado 1 de agosto, las sucursales de Unimarkt en Arica, Iquique y Alto Hospicio volverán a funcionar tras tres semanas de huelga de sus trabajadores. Así lo confirmó tanto el sindicato como la empresa a través de un comunicado, el cual señala que los trabajadores se acogieron a piso de negociación colectiva. Hoy en la mañana hicimos la presentación ante la empresa del artículo 342, también ante la dirección del trabajo y la inflexión del trabajo, en el cual queda congelado esto y volvemos a negociar un año y medio más, ya en un año y medio más. ¿Qué es lo bueno del artículo 342? Que nuestros socios nuevos van a acceder a los beneficios que tenían los antiguos socios del contrato colectivo anterior. Además se entregarán créditos blandos, los cuales podrán ser solicitados a partir del próximo lunes 3 de agosto. El dirigente expresó que esta decisión solo se tomó para no perjudicar a sus compañeros, pero que la empresa siempre tuvo la misma actitud de imponer más que de proponer. Preferimos que la gente se preparara y el día sábado entra a trabajar nuestra gente con la frente en alto, digno. Cabe señalar que nosotros hicimos todo lo posible para poder negociar, pero nunca fue una negociación, fue una imposición. Durante estas tres semanas de huelga, los trabajadores realizaron diversas manifestaciones para dar a conocer a la comunidad sobre sus peticiones. Tras este acuerdo, los consumidores podrán comenzar a ir a las distintas sucursales a partir de este fin de semana. ¡Gracias!